Porque me haces bien, te quiero porque no sé por qué me haces bien Un lugar escondido, una esquina olvidada, gente que viene y quema Un querido vecino, un misterio guardado, te esperan en Marcos Paz Es porque estamos viendo la otra mirada que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas que pasamos por alto, hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido, una esquina olvidada, la vía que no está más Un rincón en la plaza, un balcón adornado, te esperan en Marcos Paz Comienzo a este Marcos Paz la otra mirada, les recuerdo que va a estar todos los días A partir de las 13.30, un poquito más, un poquito menos Bueno, recién esto se está trabajando con un equipo que le está poniendo mucho esfuerzo Muchas garras en este Marcos Paz la otra mirada De lunes a viernes a partir de las 13.30, donde vamos a tener invitados, vamos a tener curiosidad Vamos a tener todo un poco, encuestas y demás Así que a prepararse porque en el canal 4 justamente la nueva franja horaria ¿Qué significa? Que van a tener desde las 13.30 y hasta las 18.30 La nueva tele, la nueva TV pública ¿Les gustó la idea? Bueno, y ahora sí, me parece que damos comienzo a este programa Con nuestros invitados Pero primero vamos a saludar, vos nos saludaste a ciertas personas Vamos a saludar a Lito, que es el operador Y también está en lo que significa la dirección de cámaras y demás A Sherry, que está del otro lado También a Vika, que está en lo que significa el maquillaje y la producción Monito, que hace de todo, hace monadas, obviamente Y saludar a toda la gente de la radio, de la televisión pública A todos los programas y a Moira, nuestra, vendría a ser la directora de comunicación pública En el cual nosotros estamos acá justamente para mostrarles a la gente Protagonistas, hechos, sucesos, ¿no es cierto? Y estoy mirando para este lado porque ya presento entonces a mis invitados Ella es Gabriela Pascual, hola Gaby Hola, ¿cómo andan? Y vos sos Leonardo, ¿cómo andan? Leonardo, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Todo bien? Todo bien, por suerte vos Bueno, me alegro Vamos a empezar así Diciendo como se comienza en los primeros programas en vivo Y uno está con todos los nervios y demás Hola Hola, ¿cómo vamos? Hola Hola Muy bien, muy bien Bueno, no importa si hacemos entradas en cámara Y se nos ven los brazos y nada Vamos a ir aprendiendo de a poquito Esto está hecho muy a pulmón Y esto es lo que hay que destacar, ¿no Gaby? Vos sabés del tema ¿Te acuerdas hace muchísimos años atrás? Cuando me invitaste a tu casa y hemos visto esas cosas artísticas preciosas En el hall de tu casa Terrible, ¿qué era lo que vimos? Bueno, nosotros nos conocimos hace 18 años atrás Que yo venía a Marcos Paz Yo hace 19 que estoy en Marcos Paz Y hace 18 años atrás vos un día me viste Estábamos haciendo la escultura por el tema de la memoria, ¿te acordás? Y bueno, te gustó, viniste, me dijiste, podemos hacer una entrevista Hicimos la entrevista, viniste a casa Y bueno, mi casa es una gran escultura Así que bueno, yo como venía de Capital, de Liuna Venía con toda esa cosa de lo artístico Así que bueno, ahí me conociste Ahí te conocí, ahí siguieron tus pasos y los míos Hasta que llegaste a... Sos docente además Claro, yo empecé acá en Marcos Paz como docente En el área artística, plástica y todo eso Y bueno, mi juventud había experimentado Todo lo que tenía que ver con las artes plásticas Y también con el teatro Yo hice dos años en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático En ese momento se llamaba Aparte de otros talleres que se estaban dando en ese momento Pero bueno, me tiró más lo que eran las artes plásticas Así que decidí entrar a lo que era la Apilidiano Porredón en ese momento Para estudiar las artes plásticas Y me especialicé en escultura Muy bien, tenemos a un compañero al lado Que hay que presentarlo Aparte de compañero amigo Y esos compañeros de travesuras y de cosas locas ¿No es cierto, Leonardo? Sí, totalmente Gaby, además de directora y todo lo que sea En ambiente teatral Es una amiga y qué sé yo La mamá teatral, la segunda mamá, digamos Con ella sí, sí, aprendimos muchas cosas Creo que si no fuera por ella estaría estudiando otra cosa Porque gracias a ella me metí en todo esto Lo que es el arte y el teatro y todo demás No sé, no Es una amiga, muy buena amiga Gaby La verdad que sí Ahora, decime, cuando vos te acercaste, ¿no? A decir, bueno, vamos a aprender Vamos a estudiar Voy a hacer mi expresión corporal, verbal y demás ¿Lo lograste? ¿Has cumplido con ese objetivo? ¿Cumplirlo? No, creo que es el comienzo Uno va de a poquito haciéndose Pero creo que de a poco nos vamos haciendo Con ella ya llevo cuatro, casi cinco años Y la verdad que nos vamos haciendo Y vamos aprendiendo siempre Y es lo lógico Todavía no estoy hecho Y nos vamos haciendo con el tiempo Yo y parte de todo el grupo este genial que tenemos Bueno, Gaby, vamos a ir diciéndole a nuestro director Que vaya preparando algunas fotitos Para mostrar qué es lo que vos hacés Qué es lo que realizás Y por sobre todas las cosas Qué es lo que le enseñás A estos chiquitos grandes, ¿no? Porque tenés todas las edades, ¿cierto? Todas las edades, sí Este es un proyecto que nació en el 2009 aproximadamente Así que este va a ser el sexto año Es un proyecto de escuela Que la idea era que los chicos tengan una terminalidad en la escuela Y se trabajó a partir del teatro Nosotros arrancamos con un proyecto mural Y después empezamos con el teatro Al principio éramos poquito Bueno, ya ahora somos un montón Y se mezcla entre la media 1 y la media 2 Así que por eso lo llamamos teatro de integración e inclusión Pero está basado más en lo que es la trayectoria De lo que es el teatro Y bueno, y las experiencias, ¿no? Y bueno, con el tiempo, hace unos años atrás Encontramos un nuevo lenguaje Que tiene que ver con el clown Yo vengo haciendo unos cuantos talleres con eso Bueno, tuve con Erika, Janina Con Valeria, con Leticia Bueno, hay un montón de maestras en esto que es el clown Como experiencia para poder dárselos a ellos como disparadores Y que ellos puedan trabajar esta experiencia del clown La idea es de que siempre van girando los personajes Tuvimos un primer grupo de clown Y ahora es un grupo distinto Igual que los de teatro van girando No quedan todos Siempre van girando Hay muchos que ya se fueron y ahora están Y bueno, van moviéndose Está bueno eso también, que se vaya moviendo Gaby, dame la diferencia Dame lo que significa justamente el clown ¿Cómo se expresan los títulos a través del clown? ¿O de otras disciplinas? Claro, el clown es como un derivado de alguna manera del teatro Es una mistura entre lo que es el mimo Lo que es el payaso convencional de circo Pero bueno, trabaja fundamentalmente la parte más pura del personaje Casi no tiene un texto dramático Pero es totalmente dramático Es un personaje vulnerable Se van a dividir entre lo que es el clown blanco y el agusto Que es el más formal y el más torpe Entonces como que hay una rama muy importante En lo que tiene que ver con el clown Pero está derivado directamente del teatro No nos olvidemos que los primeros clown Se dan en la edad media con los Claro, con los bufones Que hacían divertir Que estaban mezclados un poco con lo que Tenía que ver con la línea del circo Pero eran perversos Eran personajes muy perversos Pero desde la antigua Grecia Es como que arranca todo esto Y bueno, qué sé yo A mí me gusta más lo que es la parte teatral Y bueno, el clown creo que es un complemento ¿Qué te parece, vos como alumno, no? Y el haber aprendido todas estas disciplinas y demás ¿Cómo sos vos personalmente Cuando estás con la familia, con los amigos? ¿Sos igual? Qué sé yo, tengo una personalidad medio rara Principalmente, soy medio serio Mayoritariamente de las cosas Sí, me río, todo comparto Pero tengo un perfil muy serio Soy así Pero cuando estoy en teatro Jugando Como hacemos las cosas Creo que me meto un poco Y siento Y ahí arranca también el clown de uno Que es la esencia Es el niño que tiene, digamos Y ahí arrancan los juegos Todos Y cómo es cada uno Y ahí se sale bien la esencia Pero No cambia tanto No, 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 no No, no cambia tanto ¿Cambia mucho? No, no, no ¿También por hoy tus amigos Tus compañeros Igual que vos La misma experiencia? Sí, totalmente A algunos les habrá llegado más Capaz que descubrieron más En el teatro O lo que es el arte O el mismo clown Tal vez descubrieron una parte de ellos Una esencia que tenían Que no la podían descubrir quizás Bueno, Gaby En realidad Hay mucho por decir Hay mucho por hacer A mí me parece que deberíamos Ahora pasar Un pedacito de algún trailer De las cositas que vos nos mandaste Como material que están muy buenos Como para que te vean en acción ¿No? Luego seguimos Seguimos charlando Porque no se van a ir así Porque sí Porque tenemos otra muestra más Para justamente disfrutar Junto a los televidentes Y a la comunidad de Marcos Paz Porque es muy importante Lo que hacen ustedes Y es muy importante Que también estemos los medios Acompañándolo Y después Difundir lo que están haciendo Y si lo vemos en imágenes Mejor Señor director ¿Está ya todo preparado? ¿Listo? Vamos Vamos La isla del sol La isla del sol Uno Dos Tres Uno ¡Vamos! 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 Y ahora me muero Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí Pero dice Churumbele también ¿Por qué tantos nombres? Me estás mareando A ver, ¿quién va a hablar de lo que pasa? Yo lo hablo Lo dice Gaby No, en realidad nosotros arrancamos con el primer grupo Que tiene que ver con los galponeros Que es donde nace un poquito todo esto Se les llama los galponeros Porque nosotros hacemos las actividades en el galpón municipal En el paseo cultural Que gracias a Lili que nos ha prestado el espacio Las escuelas pueden aunar un poco ahí las actividades Todo arranca ahí desde lo que tiene que ver con el teatro Y bueno, siempre las muestras finales tenían como un tinte muy colorido Y en un momento nosotros decidimos armar lo que tenía que ver un poco con el clown También se empezó a misturar casi el primer año Y bueno, misturamos la primera parte que tenía que ver con el clown circo Dándole más un contenido más teatral Y bueno, empezó con los galponeros Ese fue el primer nombre Después, bueno, había que ponerle De ahí se desmembrana Un pequeño grupo que quiera hacer una obra Que proponen ellos Decir, bueno, hagamos algo, no sé yo Y armamos lo que sería Aleluya's clown Aleluya's queda por una final Un final que se hace de teatro Muy interesante Que decían Aleluya's era como unos... Como era que... Como un pastor de estos brasileros Y bueno, todo el mundo decía Aleluya's y quedó el nombre Aleluya's Y se le puso el nombre Aleluya's y clown Porque la obra tenía que ver con la tendencia del clown Y los churumbeles nace después Porque es otro grupo Como que fue cambiando, ¿no? El primer grupo había una parte de los chicos que eran 13 Y ahora hay otros chicos que son, no sé, 14, 13 también Pero se llama... Le quisimos cambiar el nombre para que, bueno Los que se habían ido de los... No se habían ido, porque no se va, ¿no? Pero los que habíamos dejado como Aleluya Se convirtió en churumbeles Y no sé, el año que viene o el otro Se convertirá en otro nombre Van variando, claro Van eligiendo, el grupo que nace nuevamente Va eligiendo el nuevo nombre Si en este caso se sigue manteniendo El de galponero se sigue manteniendo Porque es el grupo en común Que pertenece tanto a Aleluya's como a churumbeles Pertenecen a galponeros Digamos que galponeros es la madre Y van separándose, van dividiéndose Y a su vez también apareció en algún momento Variete clown también Que hacíamos popurrí O sea que hubo así distintos tipos de grupos Que salen del mismo galponero Así que bueno, esos son los nombres que empiezan a aparecer Si ustedes están realmente sintetizando este canal 4 Con la nueva franja horaria Verán que esto es Marcos Paz, la otra mirada En el cual está Leonardo, está Gabriela Y nos están contando justamente De todo lo que significa Bueno, todo lo que significa este Marcos Paz, la otra mirada Como todos los días De lunes a viernes De 13.30 a 15 horas Donde luego comienzan todos los otros programas Y demás Así que a tenernos paciencia A tenernos muchas ganas de decir Bueno, vamos a aguantar Que esto cada vez va a salir mejor Porque le ponemos mucha barra Mucho corazón Y está hecho muy a pulmón Por eso estamos aquí con ustedes A donde le decimos gracias Que nos bancan Y que nos aguantan Y que nos tienen paciencia Como así debería ser Con todos los televidentes Mientras, estamos viendo justamente Fotos de lo que está sucediendo En todo lo que ustedes están hablando Y con vos, Leonardo, decirte ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 20 años ¿20 años? Sí Muy bien Y en estos 20 años Donde me imagino que habrás estudiado Habrán pasado un montón de cosas Esto, como anécdota final ¿Qué te dejó en la vida? Y acá descubrí mi pasión, digamos Yo, te voy a contar así en crudo Yo debía, terminé la escuela en el 2012 Y debía materias Y no las quería dar directamente No quería Y de repente conozco el teatro Bueno, ya lo conocía Pero cuando me enteré que la carrera se podía hacer Y uno podría mejorar en todo Decidí ponerle garra Y di todas las materias Me puse 10 Y bueno, metí el curso de ingreso Del profesorado de teatro Ahora el 6 de abril arranco El profesorado Primer año Junto con otra parte del grupo de los chicos Cheto, se merece un aplauso A ver, por favor Porque, ¿viste? Muy bien Gracias, gracias Ayermente el aplauso Muy bien Muy bien Te felicito Bueno, otro chico Lo digo Franco También está en la misma situación que yo Y él lo mismo Dio las materias Terminamos el curso de ingreso Ahora el 6 arrancamos del profesorado con todo Y acá descubrimos Gracias a ella Porque yo fui a teatro El 2010 Fui a ver Porque hubo una pareja mía Y ahí empezó Igual me lo vi Me encantó Yo quería comentar Que el teatro A mí Es una experiencia personal Que tuve No sé si lo conté alguna vez Así en público Pero lo voy a contar Porque estamos hablando de teatro Y de expresión corporal Y un montón de cosas Recién en cuarto grado A mí se me fue Esa vergüenza Que yo tenía Con la gente No era sociable Era más bien tímida Y demás El teatro Me ayudó A que yo sea lo mejor Hoy como soy ¿No? De poder hablar De estar frente a una cámara De poder hacer una entrevista De ser cara dura Que se yo Un montón de cosas Pero el teatro Me enseñó eso Y uno de mis maestros de teatro Fue Max Berliner ¿Eh? Viste el último que hacía El de una píldora Para vitaminas y demás Y nada Nos decía todo Pero hacíamos lo que él quería ¿Y qué pasaba? Toda esa expresión Que teníamos De modular Del cuerpo Y demás Hoy por hoy A mí no sirvió Y yo creo que a todo el grupo Y a ustedes también Así que es muy noble Lo que estás haciendo David Sí, igual yo considero Es fundamental Tiene que ver con la conexión De nosotros Mismo desde nuestra niñez Entonces, qué sé yo Yo hice teatro Pero soy muy tímida Entonces No es algo que me guste actuar Pero sí me gusta estar muy atrás De todo esto Es como que La prolongación mía La prolongación mía del teatro Tiene que ver con los chicos Y cuando vos estás con los chicos De pronto ahí estamos viendo fotos Y demás Y vos también te pones la nariz O te pones el disfraz O te pones algo Ya sos otra persona No sos vos ¿No? Y en parte todos somos nosotros Tenemos la esencia natural de cada uno Nada más que bueno Sí, estamos jugando a ser un personaje Por ahí no tanto en el clown Porque tiene que ver más con uno Pero en el teatro Donde tenemos que seguir un texto Y eso sí Rompemos lo que somos Para ser otra persona Es como que Arrancamos a ser otra persona Pero es muy interesante El tema del clown Porque bueno Trabaja un poco En lo intimista de cada uno ¿Y cuántos alumnos más o menos hay? Y este año terminamos Creo que algo de 60 chicos Sí, sí, un montón La verdad que un montón Vamos Estuvimos en distintos lugares, ¿no? Sí, bueno Nos vamos moviendo Depende de los grupos Nos vamos moviendo En distintos lugares, sí Nos vamos No solamente acá en Marcos Paz Sino que vamos En otros espacios Estamos Estuvimos en algunos festivales Sí, sí, sí Pero bueno Fundamentalmente no importa La trayectoria Si no lo que están haciendo los chicos Lo que decía Leo Es muy importante Que él terminó la secundaria Y porque uno intenta El proyecto Es esto La terminalidad Que el chico pueda terminar la escuela Agarramos muchos chicos Que no quieren terminar la escuela Y le proponemos que sigan En este momento Tenemos el taller Bueno El profesorado de teatro Hay 15 personas Ya estudiando Bien Así que bueno Va a haber una camada interesante De teatro Ahora vamos a contar Una A ver un secretito Tu hijo tiene mucho que ver Con el teatro, ¿no? ¿En qué anda? Bueno Franco Franco Moix Sí, tiene mucho que ver Es más Él participa en el taller Este de teatro Él tiene una dinámica Muy interesante De trabajo Y suele dar clases También los chicos Él viene Todo esto es a honor Bueno, los chicos vienen gratis Fuera de horario No tienen que cumplir No hay notas No hay asistencia No hay nada Vienen porque quieren Y nosotros estamos ahí Porque queremos Y está bueno Porque es un proyecto Netamente desinteresado Qué lindo Y bueno Franco también Con todo su laburo que tiene Él ahora Está haciendo una obra De Gorostiza La última obra de Gorostiza En el Cervantes Así que bueno Bueno, ¿de tal palo o tal astilla? También, ¿viste? No, no ¿De tal astilla o tal palo? Ah, claro, claro, claro Él me tenía que cambiar la cosa Leonardo, ¿vamos a salir un ratito? A vos que te parece si vemos el otro trailer Donde vamos a ver El primero que vimos El de Aleluya Clown Y después viene el de Churrus No, el calponero es en la foto No, el calponero es en la foto No, el calponero es en la foto Señor director, cuando usted quiera Esta es la última obra Esta es la última obra No, no, realmente una barbaridad Por eso están acá Por eso Esto es Marco Paz La otra mirada Desde el canal 4 En la franja horaria Desde las 13.30 Hasta las 18.30 No se muevan de ahí Porque esto es la televisión pública No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no- Churrumbele es-chlau Es lo que acaba de salir En el aire Se escucha bien Se ve bárbaro Qué lindo Viste que te vayan diciendo cosas Y tenés señas de todos lados Ha llegado un momento y nos vamos a llevar no les convido nada ¿saben por qué? porque tenemos que poner más cositas y después vamos a ver ¿quién te dice que vamos a tener un mozo acá y nos convirtió? estaría ¿no? después te invito de nuevo bueno pero entonces ya podés hablar vos con el tuyo y yo con el mío para decirles que esta gente como ellos, siempre van a estar aquí bienvenidos porque nos enseñan, nos entretenen, nos informan por eso van a estar en Marcos Pala Tramirada y todo lo que podamos hacer nosotros por ustedes, allí estaremos porque se lo merecen y porque hay un trabajo muy grande detrás y lo hacen con muchas ganas con muchas garras ¿no es cierto? si, si, yo principalmente ahora que nos das la palabra el vídeo que acabamos de ver es lo último que estamos haciendo con la parte de los churumbeles clown ustedes van a leer algo que dice Caídos del Arte bueno, Caídos del Arte es mi primer grupo que nace en el 2006 con Franco de lo que estábamos hablando donde bueno trabajamos todo lo que tenía que ver más con lo que es el teatro dramático y de texto que fue un grupo muy interesante de trabajar y bueno, cuando aparece este proyecto cambia pero bueno principalmente de este proyecto lo que me interesaría es agradecer a la media 1 y a la media 2 que confiaron en este proyecto y siguen apuntalándonos para que esto siga funcionando a los chicos que siguen confiando y que se siguen acercando y que siguen viniendo a los que estaban y a los que están que está buenísimo porque los que han pasado algo ha dejado y los que vienen algo les va a dejar también y lo que vimos en el tema del video también había algunas cosas que tenían que ver con la técnica del circo que no es nuestro gran fuerte pero lo vamos trabajando y pasa más que nada por el proyecto de clown ¿no? siempre he visto desde la parte clownesca y no tan técnica así que bueno también está bueno porque es como que incorporamos otra técnica por eso nosotros le llamamos teatro clown circo ¿teatro por qué? porque hay una composición dramática en el texto clownesco y circo bueno porque hay una técnica pero está siempre basada desde lo que es el clown que es nuestro fuerte es lo más importante para nosotros es el fuerte el teatro y el clown más que el circo por ahí pero bueno es un atractivo que está bueno también ponerlo ¿vos también estuviste participando de este video? sí, sí yo en sí la obra está buenísima porque son varios ¿cómo se le podría decir? varias historias que suceden en la ciudad lo que puede llegar a pasar en una ciudad y ahí también nosotros lo que queremos hablar es de la exclusión hay temas de homosexualidad hay temas de ¿de qué más hay? y bueno del tema de la falta de ¿cómo se dice? de respeto por ejemplo hacia las embarazadas donde se van pasando en la fila mientras la embarazada está tratando de parir tenemos bueno el tema de la diversidad sexual tenemos el tema de la indigencia ¿eh? de la indigencia de lo que puede llegar de el camino de belleza el deporte ¿no? y todos esos disfraces que estamos viendo todas esas pinturas ¿es un arma en todos de ustedes o cómo es la cosa? sí, sí la escenografía sí la vamos armando en base a lo que queremos contar cuando vimos el anterior que tenía que ver con la de los piratas bueno si ven está armado a partir de lo que tiene que ver con los piratas y el mar y la isla y este video lo que tiene es más lo de la ciudad es una gran ciudad con pequeñas historias es un poco ¿es el escenario donde es? ese es acá en el Teatro Roma en el Teatro Roma ese que estamos viendo ahora es el cierre de de colonias de que hizo el municipio que nos invitaron para participar ahí estamos en el galpón ahí está en el galpón ahí estamos en el galpón municipal lo he visto personalmente porque fui a filmar y digo hasta la plástole no, re bien no, sí están bien afiraditos los chicos pero siempre tiene un color clown nunca es la técnica pura por ahí del formalismo que puede llegar a tener el circo siempre tiene ese adejo de comicidad ¿no? que tiene algo en el clown Leonardo porque pobre vos hablaste poquito y nada pero hablaste nosotros le queremos dar un tiempo prudenciar a nuestros invitados para que se explayen para que puedan informarnos y por sobre todas las cosas en tu caso como alumno que vos decís bueno objetivo cumplido realmente estoy en lo que quiero en lo que me gusta y agradeciendo acá a la profe ¿no? sí, obvio totalmente agradecido a él siempre siempre donde dice de vamos no es una obligación es un placer qué bueno qué lindo tal y funciona acá o chicos averiguan acá chicos qué lindo todo el grupo somos muy nos unificamos muchos entre todos y eso también es lo bueno que ella más allá de crear un grupo de teatro creó un grupo de amigos qué bien y somos todos qué sé yo terminamos una función y nos vamos todos a comer porque vivimos así qué sé yo si hacemos un gorrazo por ejemplo hacer una función en una calle o algo sale la gorra y en vez de decir bueno toma tu parte nosotros somos más de compartir nosotros nos compartimos nosotros me encantó y ella es una más del grupo es una amiga más como te digo ella es muy está con nosotros muy mamá pichona cubre a los pichones de acá siempre te dijeron hasta mamá no te podés quejar hasta te dijeron mamá pero bueno contenta sí yo estoy recontenta aparte bueno la idea de los chicos que a mí siempre me interesó es de que puedan volar ¿no? como toda mamá no quiero que queden permanentes conmigo porque si no es como que no tienen el avance el crecimiento sí sí hay otros hay otros mundos para recorrer y en el arte nunca se terminan así que yo casi ya con 48 años sigo creciendo sigo experimentando soy una niña no tampoco la pavaco pero está bueno porque uno sigue creciendo con la edad y todo sigo estudiando me sigo me sigo perfeccionando en distintas líneas no solamente en esto del teatro sino en la plástica también porque es un amor que no puedo dejar tampoco no, no, no no, no si me he visto así en todo lado te ven ¿qué haces? ¿qué haces? y bueno ahí está somos así somos terrible David decime la verdad te gustó te sentiste cómoda están bien sí, muy cómodos muy cómodos ¿seguró? sí, sí, sí nada es algo nuevo para nosotros para ustedes también es que los crachamos en vivo así de golpe donde hay un montón de gente ahí mirando observando informándose eso es importante de a poquito vamos a hacer mejor las cosas pero creo que bastante bien con tus fotos está bueno el proyecto está interesante está bueno que la gente también encuentre un espacio y bueno conocemos a todos los que están acá así que también un día me traigo un talentito sí, bueno algo que me haga no sé con los más ustedes me van a traer algún talentito puede ser sí, no sé bueno, yo ahora mirá lo que les voy a pedir igual está bueno porque hay mucha gente que está haciendo no, está bueno pero por eso después vamos a invitar a otra gente mirando a cámara decime los dos los dos la cámara ¿cuál es la cámara? ¿la cámara? ¿trió o la dos? la dos me gustaría no le vamos a ensayar ni nada vamos a hacer un separador al aire ¿te gusta? la cosa es así viste cuando vos grabás vas y le haces a los chicos a la gente y le decís Marcos Paz la otra mirada por la TV pública ¿se animan a hacerlo en? sí, digamos sí, no vos que sos el ¿cómo serías? aquí en la TV pública mirá, mirá aquí en la TV pública Marcos Paz la otra mirada pará, déjame caminar Marcos Paz la otra mirada ¿querés ensayar? poneme vos de locutor viste aquí en la TV pública y ahí pará estoy ensayando estoy ensayando acá bien aquí en la TV pública Marcos Paz la otra mirada pero pone cara de perfecto aquí en Marcos Paz la otra mirada en la TV pública muy bueno muy bueno el desastre fue un juego buenísimo dijiste con onda salió es parte del juego y vos encima le estabas yo le apuntaba pero bueno y vos no lo decís no, mire yo soy muy vergonzosa no, soy muy vergonzosa ¿en serio? bueno, eso es lo que hace la televisión estas cosas que me gusta que salgan así naturales espontáneas que no estén nada preparadas como cuando dijeron ¿qué vas a preguntar? no sé lo que salga y algo salió ¿no? ¿le quedó algo en el tintero? sí, yo quería saludar mañana que es el Día Internacional del Teatro quería saludar a todos los teatreros a los independientes a los oficiales a los comerciales no importa porque en 1961 se arma gracias a al Instituto del Teatro Internacional porque fue una conmoción social muy importante en el mundo donde los teatreros estaban prohibidos y se arma este Día Internacional del Teatro así que para mañana que tengan un lindo Día Teatrero a todo arte así que bueno todos los que dependen de ellos porque el teatro no es solamente el actor es el escenógrafo es el sonidista es todos los que están en utilero todos los que están detrás de cámara tienen que ver con el teatro no solamente el que pisa las tablas para cerrar hace muchísimos años pero muchísimos Calle Florida viste que ves los artistas callejeros y ver a un Carlitos Chaplin vestido caminando haciendo las piruetas y en una sartén él se iba a cocer unos fideitos usó los cordones de sus zapatos esos zapatos tipo lengua yo le digo y él era mudo entonces yo quería hacerle la nota como para me mostrara que él no hablaba que él era cine mudo que si queríamos me daban la nota me comía el fideito o sea que hicimos y yo digo que barro que son los artistas bueno Chaplin sería como el padre del clown del mimo clown el mimo más Marcel Marzó que es el genio y Chaplin es como que hace una mixtura de todo eso es increíble bueno vamos a hacer que al señor director se le paren los pelos porque nosotros este bloque ya lo terminamos quiero agradecerles a ustedes dos por acercarse sinceramente de corazón muchas muchas gracias gracias por decir sí gracias por venir y gracias por difundir lo que ustedes hacen no gracias a vos Rosita por invitarnos espero que no pasen 18 años más no no pero nos vamos a volver a encontrar porque está bueno seguir publicitando todo este tipo de actividades artísticas sea cual sea es importante y más en Marcos Paz que es como que hace un tiempo esta parte empezó a crecer todo esto que tiene que ver con el arte muy bien seguimos aquí en Marcos Paz la otra mirada por el canal 4 en esta franja horaria desde las 13.30 y hasta las 18.30 no nosotros no vamos a estar hasta las 18.30 a las 15 más o menos ya pero o antes después viene otra programación tiene que ver las instituciones y todo 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 lo que le propone la nueva televisión pública de Marcos Paz un lugar escondido una esquina olvidada una esquina olvidada gente que viene y que va un querido vecino un misterio guardado de esperar de Marcos Paz de Marcos Paz es porque estamos viendo la otra mirada que nos ayuda a pensar en las cosas cotidianas que pasamos por alto hoy vamos a disfrutar un lugar escondido una esquina olvidada la vía que no está más un rincón en la plaza un balcón adornado te esperan en Marcos Paz ¿sabes qué es Televisión Digital Abierta? más de 20 canales de cultura arte música noticias cine infantiles y todo el fútbol hoy en Marcos Paz ya son más de mil las personas que tienen el beneficio de TDA y vos podés ser uno más es muy simple solicitala en la subsecretaría de comunicación pública en Belgrano 2.187 comenzá a disfrutar la televisión digital abierta más plural más diversa gratis y en calidad digital desde cada rincón de nuestra ciudad fue un mensaje del municipio de Marcos Paz más diversa ¡Gracias! 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 ¡KNコンドデ Internet ¡Gracias! ¡NAS control! ¡ihala! ¡¡NAS,oh!" Marcos Paz apuesta a la producción audiovisual. Sabías que desde el año 2012, el municipio comenzó a desarrollar el programa Marcos Paz Fin TV, que promueve la articulación con productoras audiovisuales independientes para buscar una nueva relación entre el cine y la comunidad. Durante este año, fueron cuatro las películas rodadas en Marcos Paz, que convocaron a más de 120 técnicos, más de 70 actores, integrando a la comunidad en producciones de diversos perfiles, que llevaron los escenarios de nuestra ciudad a recorrer las pantallas del país y del mundo. Este año, además, el Internet de Curuchet firmó un convenio con el placer audiovisual de la provincia de Buenos Aires, para que todas las productoras independientes de la provincia sepan que pueden contar con Marcos Paz para consolidar toda la diversidad de miradas que nos permite el cine. ¿Por qué apostamos a la producción audiovisual? Porque estamos buscando nuestra forma de contar. Porque creemos en la industria audiovisual como un motor para integrar una gran diversidad de rubros artísticos y técnicos. Porque queremos fortalecer los espacios de expresión de nuestra cultura y nuestra identidad. Porque sabemos que hay talento y ganas. Y creemos en la construcción de una gran red de trabajo que nos integre a todos. Porque queremos que llegue el día en que ir al cine y hacer cine, hacer tele y prender la tele, sean experiencias igualmente cotidianas y transformadoras. Ahora sí, Marcos Paz Film TV te invita a compartir el mejor cine. El que hacemos entre todos. Imagen. Anda. ¡Aclada! 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 Silencio es un Cucuchú y Jalpa, Manatinguchú, Manatinguchú Baila, baila el continente del Tincuboy, despertándonos, contagiándonos Baila, baila el continente del Tincuboy, agitando, enamorándonos Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no pudiste Baila, baila el continente del Tincuboy, despertándonos, contagiándonos Baila, baila el continente del Tincuboy, agitando, enamorándonos Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no pudiste Baila, baila el continente del Tincuboy, despertándonos Baila, baila el continente del Tincuboy, despertándonos Un pedacito del Tincuboy, despertándonos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Vas a colaborar con la nueva planta de separación de residuos? Los recuperadores pueden trabajar con dignidad y las mismas condiciones de higiene y seguridad que los demás trabajadores. Separar los residuos desde casa. Una nueva manera de cuidar Marcos Paz. O un mensaje del municipio de Marcos Paz. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Es todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo, es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado con la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Sin ganar, vos no mentís. No está tan mal, nada mal. No ser tan lindo, hacer un puente. De verdad, todo para vos. A ser hermoso, hacer un puente sobre el mar. De verdad, todo para vosotros, hacer un puente sobre el mar. De verdad, todo para vosotros, hacer un puente sobre el mar. De verdad, todo para vosotros, hacer un puente sobre el mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital. Abandonado la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Si te veo amor del otro lado no voy a dudar, todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Sin ganar vos no mentís, no está tan mal, nada mal. A ser tan lindo, a ser un puente, de verdad, todo para vos. A ser hermoso, a ser un puente, sobre el mar. Solo para vos no mentís, solo para vos. Me sirve ser re contenta de terminar el secundario. Es muy buena el programa. Yo recomendaría a la gente que quiere terminar el secundario que se anime. Los compañeros terminan siendo hermanos. Todos me ayudaron a mí también en lo personal porque yo no me sentía bien conmigo misma. Pero ayudándolos a ellos, ellos me enseñaron a valorarme un poco más. Hoy en día estoy muy contenta con todos y ellos saben que cuentan conmigo en todo momento de la vida. Todos tenemos problemas, todos, pero esto es como lo que dice Nuestro Lobo, es una meta. Nos propusimos la meta y bueno, la cumplimos por suerte. Unos quedaron en el camino, pero bueno, no cuestiones de la vida, problemas de familia. Hemos perdido a nuestros compañeros, pero por suerte la mayoría seguimos. Es complicado, ¿no? Estudiar, la casa, el trabajo. Yo tengo cinco chicos. Nos sirvió porque al ser mamás jóvenes dejamos de estudiar, a vivir sola rural, porque somos generalmente de sola rural. La distancia al pueblo, la incomodidad de vivir hasta acá. Nos sirvió tener el estudio ahí a un paso de la calle. En el transfuso de los tres años hay algunos que queremos bajar los brazos, que nos cuesta seguir, también en particular. Y el grupo te lleva, el grupo te acompaña. Y agradecerle infinito a los profesores que se copaban de ir hasta allá, que queda lejos. A veces los maridos los acostumbran con los afantes de casa, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Te acostumbran, te acostumbran. Y están contentos, los chicos. Y cuando ves que ya estás muy rebotosa te dicen, mamá no tienes que ir a la escuela. Pero esto es algo tuyo, algo que vos te comprometés. Algo que vos decís, yo tengo que hacer mi tarea, yo tengo mi responsabilidad. No es que te lo vayan a solucionar. El FINES para mí fue una gran ayuda. Para poder terminar mi secundario, dado que cuando tuve la oportunidad de hacerlo, por cosas de la vida, cosas de chica, quedé embarazada y no lo pude terminar. Pero nunca, nunca es tarde, ¿no? El estudio no basta de más, el saber, el aprender. En realidad, estoy muy contenta por tener este momento para expresarme en nombre de todos. Hoy celebramos, y es más, estamos cerca de celebrar el esfuerzo de todos que formamos parte de la pequeña y grande escuela, pero muy felices fundamentalmente por celebrar el pequeño, el empeño que dedicamos. Y conocimos el valor de la amistad, de la solidaridad, del compañerismo, del respeto por el otro y el respeto por uno mismo. Hoy cerca de irnos y terminar esta etapa de aprender, pero el aprendizaje no termina acá. Para nosotros comienza y vamos a esperarnos. En las cosas cotidianas que pasamos por alto, Marcos Paz, la otra mirada. Y seguimos aquí en Marcos Paz, la otra mirada, y con otro de nuestros invitados. Él es David Piazza. Tiene mucho que ver con paleontología porque es el director de paleontología del municipio. Y nada, nos va a hablar sobre la reserva ecológica y demás. Hola, David. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Rosita? Muy bien. Contento por... contenta y contentos todos porque has llegado como pudiste. Desde un trabajo viniste corriendo, pero aquí estás. Y nosotros justamente te habíamos invitado para que nos informes un poquito ¿Cuándo comenzó esto de la reserva ecológica? Es la reserva paleontológica. Paleontológica, sí. Y arrancamos en realidad en el año 2010 con el descubrimiento del yacimiento. A partir de una denuncia de un vecino del barrio Lisandro de la Torre. Sí, sí. Que nos llamó y nos dijo que había encontrado unos huesos. Mirá ahí, ahí. Que no sabía de qué eran porque eran enormes y realmente, obviamente, él se da cuenta que no era ningún animal que conociera, ni de una vaca, ni de un caballo. Tenía un cuñado que le decía que era un tronco en realidad. Sí. Así que fuimos a ver de qué se trataba y resultó que era el fémur, un hueso de la pierna de un mastodonte. Mirá. Enorme. Bastante grande. Aparte, es una cantera terriblemente grande, ¿no? Sí, sí, sí. Y justamente en el momento que fuimos a la casa de este vecino pudimos ir a recorrer el yacimiento y vimos que había, además de ser enorme, había una cantidad enorme de fósiles también. Que era algo totalmente atípico. Yo venía de hace muchos años trabajando en este tema y era la primera vez que había tanta cantidad de fósiles en un solo lugar. Y creo que es lo que lo destaca respecto a otros yacimientos que por ahí son fosilíferos, ustedes tienen muy buena información en cuanto al tipo de fósiles que presentan, pero no la abundancia que tenemos acá en Marcos Paz. Es totalmente atípico. Bueno, nosotros sabemos que ustedes siempre hacen recorridos, ¿no? En la reserva paleontológica, donde van los más chiquititos, van los papás, van los grandes. Y también van con unos pincelitos, ¿no? Donde ustedes les enseñan que deben cuidar eso que ellos están viendo ahí. Donde usted les explica qué tipo de hueso es y demás, ¿no? Sí. Lo primero, creo que lo más importante que transmitimos es el cuidado del yacimiento y de los fósiles que hay en él. Mirá. Ahí estamos viendo justamente este lugar. Contame. Ahí estamos con los chicos recorriendo. La idea planteamos en principio, cuando empezamos a descubrir fósiles, una diferenciación entre lo que es la tosca, que es una piedra muy común en estos lugares, por eso se llama tosqueras, y los fósiles. Una vez que más o menos los chicos pudieron ver esta diferencia, planteamos, bueno, que recorran un poco el lugar y que vayan buscando y viendo y tratando de descubrir ellos mismos los materiales que puedan haber. Y a medida que lo van encontrando, me avisan, yo me acerco, trato de explicarles, siempre obviamente con los cuidados del caso, que todo esto se explica antes de comenzar el recorrido. Ahí estás, donde justamente te estábamos haciendo la nota y vos nos contabas sobre ese fósil. Es un gliptodonte. Resultó ser un gliptodonte, uno de los más grandes, una de las especies más grandes de gliptodontes, que es Dedicurus clavicaudatus. Ahí lo estamos viendo. ¿What? Nombres, no importan, los nombres no son importantes. Es un gliptodonte de gran tamaño que se caracterizaba justamente por tener unos pinches en el extremo de la cola. Qué bárbaro. Digamos, una placa del caparazón de uno de estos gliptodontes, ¿no? Qué bárbaro. Es bien típico y bien característico de los fósiles de toda la región pampeana, de toda la provincia de Buenos Aires. Aparte, me encanta vos, muy natural, ahí en la excavación, explicando a todos los chicos tan interesados, tan observadores. Absolutamente. ¿No? Absolutamente. Es, a mí, no deja de sorprenderme eso, la curiosidad que es inagotable. No, es terrible. La verdad que sí. Aparte, los grandes, me imagino, obviamente, acompañando a los más chiquititos, y gente grande ha ido a estas excavaciones, ¿eh? Gente grande que termina con la misma curiosidad que los nenes. Aquí, muy bien. Desesperado, buscando. Que empiezan a ver qué. Sí, sí, sí. Me maravilla lo que es. ¿Es una caminata muy, 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 muy larga? Muy... Depende. Depende. Vamos viendo, obviamente, las características del grupo, si son nenes muy chiquitos, obviamente uno tiene todos los recaudos que hay que tener en este lugar, uno va variando el recorrido. Pero nunca llegamos a recorrer todo el yacimiento. Rara vez llegamos a recorrer, la verdad es esa, en más o menos, cuando vamos con colegios el recorrido dura una hora y media, más o menos. Así que en esa hora y media recorremos solamente un sector y los chicos se van llenos de hallazgos y de explicaciones de qué es lo que encontraron, ¿no? Por eso decimos a Marcos Paz, tierra de los mastodontes. Tierra de mastodontes. Tierra de mastodontes y de tantísimos otros fósiles. ¿Qué vemos ahí? Y ahí estamos viendo una de las capas más profundas de la cantera, tiene unos 15 metros de profundidad. Mirá. Lo que se corresponde con lo que nosotros llamamos nivel D. Sí. Y es un nivel en el cual hemos encontrado restos de balbas de ostras. Mirá. Ostras marinas. Esas ostras son animales que viven actualmente solamente en ambientes salobres. Por eso están vinculados, por ejemplo, a los estuarios, al mar. Sí, sí. Y eso es lo que nos está diciendo que en este nivel, hace 35.000 años, está datado, hace unos 35.000 años, el mar estaba mucho más elevado de lo que está en la actualidad y llegaba hasta aguas salobres, llegaba hasta Marcos Paz con toda esta fauna. Ajá. ¿Se produjo tal cosa? ¿Se produjo tal otra, no? Bueno, es parte de esta historia que vamos reconstruyendo de a poquito, que obviamente cada vez tenemos más información para poder reconstruirla y para enriquecerla cada vez más. Sí, sí. Con cada hallazgo enriquecemos muchísimo esta historia. Por ejemplo, las características del ambiente, hace 30.000 años. Claro. ¿Qué pasaba? Bueno, había mar, pero ¿qué más? ¿Cómo era? ¿Qué tipo de vegetación había? Sí. ¿Y qué otros animales había además de las ostras? Y bueno, había megaterios, que eran unos perezosos enormes de 6 metros de altura. Y había mastodontes. Sí. Y había gliptodontes. Estaba el tigre de dientes de sable. También. Sí, sí. Toda esta fauna que es bastante conocida, sobre todo por los chicos, por las películas del área del hielo, ¿no? Decime, David, ¿actividades y proyectos que estás realizando ahora actualmente? Muchas. A ver, contame. Siempre con muchas cosas a la vez. Dime. Que es lo más interesante. Estamos, por ejemplo, el martes pasado, feriado, tuvimos la posibilidad de ir a la reserva con un grupo de vecinos. Sí, sí, sí. El clima estuvo fantástico, un día nublado, que es ideal para ir a buscar fósiles, porque con la res solana a veces no permite ver todo lo que uno quisiera ver. Y la verdad que tuvimos un montón de descubrimientos. Por ejemplo, en esta visita solamente descubrimos el cráneo de un megaterio. Descubrimos una cadera, una pelvis de una macrauqueña, que era un animal parecido a un camello, pero sin jorobas y con trompa. Muy bueno. Sí. Y tuvimos la suerte de descubrir un caparazón de gliptodonte que vamos a estar yendo a rescatar este sábado. Qué bueno. Sí. Y aparte, mirá, el museo, que es tan importante para que los alumnos, los chicos, de alguna manera u otra, se acerquen al lugar y aprendan. Sí. Es un lugar que pueden ir todos los días, van a poder entrar a las escuelas. El Museo de Ciencias Naturales lo inauguramos en 2013, está abierto desde 2013, y actualmente está abierto de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 14 horas, y sábados y domingos desde las 10 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Claro. Y eso lo pueden visitar, es abierto, libre. Actualmente estamos trabajando en la ampliación del museo, estamos trabajando con una serie de esculturas que van a estar exhibidas en lo que es el patio del predio del museo, acá cerquita, en Belgrano 2159, al lado de la Escuela Técnica. Ajá. Y bueno, estamos ampliando también las salas, el museo cuenta con cuatro salas más, en las cuales vamos a exhibir muchísima cantidad de materiales, hasta ahora hemos rescatado alrededor de mil fósiles. Mirá. Así que tenemos materiales para... Para dar. Para trabajar, no para dar, pero para trabajar muchísimo. Es muy importante lo que estás haciendo, me encantó que estés con esta gente, con este grupo ayudándote y que Marcos Paz sea justamente un lugar pionero en estas cosas. Y, ¿sabés qué? Se lo nombró tanto a Marcos Paz por tantas cosas, pero eso de la tierra de los mastodontes... Es algo novedoso. Es algo novedoso. Mirá, yo te voy a contar una cosa. La paleontología es casi, yo diría, una ciencia tradicional en la provincia de Buenos Aires. Hace casi 200 años que se vienen descubriendo fósiles en todo lo que es la región pampeana. Ah, ah. Yo lo que sí te puedo decir es que nunca, hasta donde yo sé, nunca se le dio tanta importancia como se le está dando ahora a esta actividad. A esta actividad. Y al conocimiento científico y a todo lo que podemos transmitir. Lo que es importante es que desde el municipio, también desde nuestro Marcos Paz querido, te apoyen y estas cosas, hallazgos científicos y demás que son importantísimas. Absolutamente. Es dar valor a la ciencia, dar valor al conocimiento y justamente la comunidad también el hecho de que se acerque el fin de semana pasado, sábado y domingo, cerca de 40 personas vinieron al museo. ¿Cómo se pueden anotar para ir a la reserva? Para venir a la visita a la reserva. Sí. Mira, este sábado próximo, como te decía, vamos a estar trabajando en el rescate de un liptodonte, que es un caparazón enorme, se pueden imaginar, lo cual nosotros decimos organizar para que participe la comunidad de un picnic paleontológico. Ajá. Es decir, nosotros vamos a estar trabajando en un sectorcito del yacimiento y los vecinos que puedan acercarse con vehículo particular lo pueden hacer y comparten un ratito algo de comer y pueden ver cómo es el trabajo en sí, porque en las visitas uno va viendo por y los hallazgos que hacen en el momento, pero otra cosa es ver cómo es el trabajo de extracción de estos fósiles. Sí, sí. Eso es importante. Así que... ¿Y hay que anotarse un número de teléfono? No hay que anotarse, es libre, el yacimiento está en ruta 3, kilómetro 48. Ah, no, no hay que anotarse como se anotaba antes en el... Para esta no. Sí. Cuando hacemos las visitas en micro, sí. Ahí sí. Pero para esta que estamos haciendo este sábado, no, porque es abierto, libre el que quiere participar. Y no hay que anotarse en la Casa de la Cultura. Si no, hay que anotarse en la Casa de la Cultura. Nos pueden llamar, si tienen dudas, por ejemplo, quieren ir y tienen dudas sobre cómo llegar hasta el yacimiento, nos pueden llamar al 0624, 477-0624, que es el número del museo, y ahí pueden consultar cómo hacen para llegar hasta el yacimiento el sábado. Vamos a estar de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, trabajando más o menos. Bueno. David, yo primero te agradezco infinitamente que te hayas acercado, que hayas venido corriendo, pero bueno. No, no, no. Lo prometiste. Estaba... Queríamos cumplir con vos. Y nada, decirte gracias, no va a ser la última vez. Te voy a invitar varias veces más donde me vas a contar qué es lo que pasó y demás con tiempo, viste, que todavía se corren tanto. Vale. Y te invito, no sé si vos te quedó algo en el tintero. Sí, no, invitarlos a que tengan Facebook y quieran estar al tanto de las actividades que hacemos, Reserva Paleontológica Marcos Paz. Nos buscan en Facebook con ese nombre. Reserva Paleontológica Marcos Paz. Qué bueno. Ahí lo buscamos y encontramos todas las informaciones, fotos, me imagino, de todo un poco. Todo lo que quieran. Con sueltas preguntas. Señor director, tenemos un informe justamente de la Reserva Paleontológica en el cual, no sé si te invitamos a que lo escuches y simplemente gracias por estar en Marcos Paz La Otra Mirada porque vos sos también integrante de Marcos Paz La Otra Mirada. No, gracias a todos ustedes por el interés. No, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. En Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, a tan solo 30 kilómetros de Capital Federal, en una cantera con más de 20 metros de profundidad, podrás realizar un increíble viaje a través del tiempo, hacia la era del hielo, para descubrir a los temibles tigres, dientes de sable, extrañas macraukeñas, perezosos gigantescos, gliptodontes acorazados y una manada completa de mastodontes. Prepararse para descubrir las reminiscencias de un antiguo mar prehistórico que cubrió la región hace más de 35 mil años. Investigadores de prestigiosas instituciones científicas nacionales como el CONICET, el CID, la UNLP, el CADIC, Ushuaia e internacionales como el PROSUL, Brasil, Uruguay y Argentina, llevan adelante sus proyectos de investigación en este yacimiento paleontológico. Las numerosas dataciones por carbono 14 y por termolumnicencia nos permiten saber la antigüedad exacta de las rocas, sumadas al riguroso registro de la procedencia geológica de los fósiles y la enorme abundancia de los mismos, convierten a este yacimiento en uno de los más importantes de la provincia de Buenos Aires. Más de 300 restos fósiles fueron descubiertos durante todo este tiempo en el marco de la campaña paleontológica desarrollada en la Reserva de Marcos Paz, capaz de cenizas de inmensas erupciones volcánicas producidas en la cordillera de los Andes y las huellas dejadas por antiguos ríos y arroyos sepultados por enormes tormentas de tierra. Podrán además participar de los descubrimientos y ser vos mismo quien con ayuda de un técnico especializado realicen un nuevo hallazgo. Te invitamos a participar del Grupo Proteccionista de Fósiles. Sé protagonista de esta maravillosa aventura con acceso por Autopista 6 Sacañuelas sobre Ruta 3, altura kilómetro 48. Consulta por las visitas guiadas al 477 3045. ¡Suscríbete al canal! 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 por Canal 4 en nuestra nueva franja horaria de la TV Pública. Este es Marcos Paz, la otra mirada, de 13.30 a 15.00. Luego viene la programación de la TV Pública, van a venir programas y demás. Y todo lo que hace a la nueva tele con estos nuevos valores, con este nuevo equipo, estamos los viejos, los nuevos, todos unidos para darle realmente toda la garra. Justamente porque están todos, y los que no están, también están, que son ustedes, acompañándonos desde sus casas, con mucho nervio nosotros porque es un desafío nuevo, porque es algo que tenemos que hacer bien, hay que ponernos solamente la cara, sino los invitados, hay que hacer la producción, son muchas cosas. Que entiéndanos, téngannos paciencia, que cada día va a salir un poquito mejor. ¿Les parece? Mañana nos reencontramos nuevamente aquí en Marcos Paz, la otra mirada. Chau, chau. Un lugar escondido, una esquina olvidada, gente que viene y que va. Un querido vecino, un misterio guardado, espera del Marcos Paz. Un lugar escondido, una esquina olvidada, la vía que no está más. Un rincón en la plaza, un balcón adornado, espera del Marcos Paz.